¡Suscríbete al canal! Vamos a desviar esa bala, vamos a ver como su obra ha sido reimpresa en formato inglés en este gigantesco formato de muchas páginas, muchísimas páginas, donde vamos a ver, claro que sí, este gigantesco Kasein Mancon, mira lo que es este lomito, lo veíamos acá a Kenshin, el vagabundo samurai que iba a atravesar la era de transición, la era Meiji, donde el final del Shogunato nos traía una nueva sociedad japonesa que nos acercaría al occidente, pero que también dejaría muchas heridas sin cicatrizar, mucho, mucho de eso veremos en la historia y en el desarrollo de este protagonista, así que vayámonos derechito al vicio con este classicardo en este mega formato 3 en 1, gigantesco, más grande que un Kasein Man, así que vayámonos derechito al vicio. Esta edición 3 en 1 va a estar resumiendo lo que son los primeros dos arcos de la historia, ya el arte es divino, claro que sí. Vemos atrás a Kaoru, que es la coprotagonista de esta historia, donde Kenshin va a aparecer en la puerta de su casa, en la puerta de su dojo, en la puerta de su ciudad, pero eso ya lo veremos a continuación. Acá un par de palabritas sobre esta obra clásica que costaba nada más y nada menos que 18 dolarucos, 3 en 1 a solo 18 dolarucos. Imaginate qué belleza y qué buen precio, claro que sí. Eso sí, está solapado obviamente por la cantidad de páginas que tiene. Los tres volúmenes que resume son el número 1, Meiji Swarman Romantic Story, que le da nombre a esta historia, a esta serie. Volumen 2 de Tio, Hito, Kiris, los dos asesinos seriales y una razón para actuar. ¿De qué se trata eso? Claro que sí, lo veremos a continuación. Los capítulos son del 1 al 22, claro que sí. No, con más de 583 páginas que incluyen notas de autoría y extras, y páginas a color. Los protagonistas, el cast of characters son Himura Kenshin, también el pequeño Yajiko que va a entrenar a ser un samurai como su padre, que lamentablemente falleció, como le pasó a muchos chicos en esa época. Tenemos a Kaoru, que ha heredado un dojo también de su padre, un dojo de Kendo, pero que se ha quedado sin alumnos. Sagar Sanosuke, que nos presenta a uno de los jóvenes rebeldes que sufrieron en este batallaje de la era Meiji. A Megumi, que ya vamos a ver cuál es la trama de Megumi, y a los pibardos malos, Gohei, a Kihei, que son los hermanos Himura, a Kurosawa, el jefe de este primer arco, a Takeda Kanryu, que es el jefe del segundo arco, y obviamente a Shinomori Aoshi, un personaje legendario en esta obra. Tenemos páginas a color bastante livianas, pero con un nivel de impresión bastante aceptable. Las páginas a color, como verán, han sido entintados directamente por el autor. Mirá lo que es esta imagen, la tenemos a Kaoru, la tenemos a Kenshin, contento. ¿Y qué onda? Ella lo va a estar persiguiendo en la calle porque se ha estado rumoreando que un samurai rebelde, en esta época donde ya se prohibieron los samurais y las espadas en la calle, te meten preso o directamente te ahorcan. Bueno, hay alguien que ha estado golpeando y robando gente diciendo que forma parte del dojo de esta jovenzuela. Pero Kenshin no fue, ha sido este sujeto que se hace llamar a sí mismo el Batusai, un legendario espadachín que peleaba en la última guerra y que ahora está manchando el nombre de este dojo. Pero no solamente el de este dojo, sino también el de este joven misterioso samurai, de este joven misterioso vagabundo, ya que él es el verdadero Batusai. Pero vos lo ves y decís, ¿qué onda con este pelilargo colorado? ¿Este puede ser un asesino? ¿Este puede ser un Batusai? ¿Un Hitokiri? Sí. Entonces, mientras que Kaoru está ahí en su casa con él, mientras que le dice gracias por haberme salvado, ¿eh? ¿Pero por qué no peleaste contra él? Este le dice, si no tenés la suficiente fuerza, Wacha, no podés estar plantándotele a cualquiera, incluso si está tu honor en juego. Pero ella sabe que al defender el honor de su dojo, está defendiendo lo que heredó de su padre también. Bastante genial cómo está el entintado de estas primeras páginas. No son livianas, livianas, pero tampoco es un tono y un grosor de hojas acartonado. Claro que no, está en perfecto equilibrio. Pero bueno, vamos a ver que Kenshin sigue dando vueltas por ahí, porque Kenshin quiere limpiar su honor peleando contra este falso Batusai. En lo que descubrimos entonces que, nada más y nada menos que, este gigantesco marmotón ha estado trabajando con el segundón del dojo de nuestra pequeña jovenzuela, que ha estado intentando robárselo, pidiéndole que lo venda, pidiéndole que se lo deje al menor precio posible. Todo esto ha sido un engaño feroz. Y cuando la quieren atacar en grupo, cobardemente, Kenshin va a tratar de pararle las papas y va a pelear por ella. Y al final, en esta batallita, está un poco difícil de mover para la cámara, pero mirá lo que son estas imágenes a este color. Vale la pena, es enorme, es descomunal, completamente en inglés, en un inglés fluido, bastante sencillo para cualquiera que haya pasado el primer nivel de cómo entrenar a tu dragón en inglés. Pero bueno, logra vencerlo, sorpresivamente con una técnica misteriosa, rápida, feroz, pero no mata a nadie. Su espada es una espada que no puede cortar a las personas. Tiene el filo invertido hacia atrás, guiño, guiño. Entonces, mientras él le dice que sí, yo soy un guachín, que antes era malo y ahora soy bueno, ¿me dejas dormir en tu casa? Claro que sí. Empieza esta relación entre los dos, de amistad, que se fue volviendo otra cosa. Pero mientras él le limpia la casa y le hace todas las cosas, le cuelga las bombachas, vamos a ver que nadie se está metiendo en el dollo y que todos siguen teniendo miedo. ¿Miedo de qué? dicen. ¿Pero qué sucede mientras tanto? Mientras está por la calle, los policías se le agarran con él porque dicen, che, tu espada es como se llama, está prohibida. Él dice, no, flacos, esta espada no corta a nadie. Pero, 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 se va a cruzar con un viejo amigo en el camino mientras pelea con este policía despiadado que representa a la nueva guardia, al nuevo orden social en Japón. Recuerden que los policías eran distintos hasta este punto. Estos no son patrulladores, estos son castigadores, hostigadores de la ley. Vamos a ver que Himura sí conoce a viejos samuráis que se volvieron oficiales en esta nueva era. Pero bueno, la historia continúa y vamos a ver que se cruzan en el camino con un joven solo que intenta robarle llamado Yajiko. Al ver que este trabaja para unos pandilleros, él al final termina renegando al decir que no, yo no soy solo un ladrón, yo no soy un pibe villa, yo quiero ser más porque tiene sangre de samurái. Pero aquel que lo ha adoptado en esta pandilla medio yakuza, medio ladronesca, le dice, no, vos no tenés ni linaje ni nada, pibe. Y él es capaz de morir y ser apaleado por ese honor. Entonces Kenshin va a tratar de salvarlo golpeándolos a todos. Pero el jefe se da cuenta rápido de que Kenshin no es un tipo cualquiera y que les acaba de perdonar la vida, entonces lo deja correr, lo deja huirse al pequeño Yajiko que ahora va a ser el primer discípulo del dojo de nuestra jovenzuela. Pero bueno, ¿qué pasará en el siguiente capitulazo? ¿Qué va a pasar con la joven Kaoru? Me gusta mucho el arte y el diseño de los personajes, además de que en estos primeros capítulos hay una transición de desarrollo de emociones entre ellos. Una muestra de lo que es la pacífica vida, no tan pacífica, en esta época donde los amores están prohibidos. Vamos a ver que se encuentran grupos rebeldes, hay estafadores, hay gente que pelea contra el dojo. Acá tenemos, por ejemplo, unos pandilleros que estuvieron persiguiendo a unos viejos, a unos viejos ingresantes y estudiantes de Kaoru que ahora al perseguirlos lo van a romper todos, unos quilomberos bárbaros. Son unos acuartelados del orto. Pero no, Kaoru va a defender el dojo mientras que vuelve Kenshin para cortar una bomba por la mitad, a toda velocidad, claro que sí. Pero ¿qué va a pasar en el siguiente capítulo? Ya estamos en el acto 5. Aparece el luchador mercante. En este capítulo, mientras están tomándose una cervecita donde nos muestran uno de los lugares donde la gente se reunía a comer. ¿Recuerdan lo que era eso, chicos? Vamos a ver que hay unos pibes que están buscando problemas o a una camarera le están jodiendo ahí un par de borrachines y viene un tipo que dice, che, caguémonos a trompadas. Y lo caga a trompadas al borracho en la calle. Un tipo que con los puños puede, no quiera cualquiera. Y cuando le se encuentra con Kenshin, lo desafía para decir, che, caguémonos a trompadas en un momento, che. Pero no paga la cuenta, es así de malo. ¿Y qué sucede con este misterioso luchador, Sanoske Sagara? Es contratado por aquellos hermanos que intentaron robarle el dojo a Kaoru. ¿Para qué? Para matar a Kenshin y quedarse con el dojo a la fuerza. Pero obviamente ellos no se fían de Sanoske Sagara, entonces también planean atacar por la espalda. Sanoske aparece con una espada larga como una baguette gigantesca para pelear contra Kenshin, pero Kenshin no le acepta el desafío hasta que se vayan lejitos. Y es así que saca su espada, la Sansa, una espada gigantesca que es una Zamba todo. Pero es como una pala gigantesca para hacer pizzas de enanos, no, pizzas de goblins. Empieza un comandante feroz, pero Kenshin con su pequeña espadita va a demostrar que la fuerza no está en el impacto, que la fuerza no está en el ataque, la fuerza no es violencia pura, la fuerza es saber defender y tocar en los golpes precisos. Mirá lo que es esta velocidad, digna de un dragón. Y es así que nos muestra la técnica del Riosusen, el Dragon Strike, con el que termina tambaleando al joven Sagara. Nos muestran acá su origen, su pasado, donde él era un pibardo del escuadrón del Capitán Sagara, que eran unos rebeldes de la armada de Sekijo. Eran unos rebeldes rurales, unos rebeldes así, por así decirlo, poblarinos, que se armaron ellos mismos para poder defender la zona, defender a los samuráis de estos invasores. Pero que al final fueron traicionados y fueron aniquilados y ajusticiados uno por uno. Él, al ser el último sobreviviente, terminó escapando y siendo renegado de la nueva sociedad, es por eso que él se pone el mote de malo en la espalda. Pero él no es malvado, él tiene dignidad. Y es por eso que termina apaleando a sus, a aquellos que lo contrataron. Porque este combate es un combate de, no de egos, ni de técnicas, es un combate de vida. De la vida que ha tomado cada uno después de este final. Vamos a ver que al final, al final, nuestro Kenshin le corta la espada por la mitad y lo termina venciendo en fuerza bruta, directamente. Con los puños limpios lo vence Asagara. Pero él dice que la revolución terminó. Pero no la revolución de la gente, no la revolución de él mismo, ni de la sociedad. Que eso es algo que todavía tienen que estar luchando, que tienen que ser forjados por las personas. Que por eso no se puede rendir. Y al final del día, obviamente, este también va a querer aparecer en el ranchito de Kaoru para quedarse junto con ellos y tener un par de peleaditas. Pero es acá donde la cosa se pone genial, chicos. Porque en pie aparece el primer jefe. Ya vimos a los protagonistas, vimos a los compañeros. Pero en el acto 9 aparece Kurosawa. Que tiene un diseño que te va a hacer recordar a viejos mutantes de los X-Men. Bien claro que sí. De hecho, el autor en algún momento dijo Sí, me basé en este para hacer el diseño. Vamos a ver qué es. Se cuenta la historia de Kurosawa. Un asesino serial que después de la revolución se ha vuelto un mercenario. Que ha trabajado en secreto para el gobierno. Para poder dominar a los nuevos señores feudales. En estos 10 años ha aparecido haciendo horrorosas muertes, masacres totales. Bajo el filo de su espada. Y ahora quiere aniquilarlo a Kenshin. Porque Kenshin ha sido el antiguo Hitokir. El antiguo asesino de samuráis. Pero ahora le toca a él. Ese legado continúa, por así decirlo. En realidad no continúa en él, pero ustedes lo entienden que es metafórico. Después vamos a ver más adelante la historia que sí hay alguien que toma su legado. Pero bueno, ¿qué va a hacer él para pelear contra Kenshin? ¿Va a tratar de llevarse a la mujer que quiere a la joven Kaoru? Que al final sí es hermosa. ¿O qué hará? Empieza a masacrar a todos los que se meten en su camino. A Sagara también lo tiene dominado. Pero su habilidad no es solamente los puños limpios ni los espadasos. Sino que también tiene el poder de controlar la mente del enemigo. Es un asesino muy peligroso. Es un asesino que se mueve con el viento, con el sigilo de la sombra. Y trata de buscar esa oscuridad perdida que está en la espada de Kenshin. Porque Kenshin, a pesar de que ahora ha decidido volverse un vagabundo para expiar los pecados de su guerra. Sigue siendo un asesino ante los ojos de la sociedad y de este asesino. Es como que un lobo puede olfatear a otro directamente. Y eso es lo que él busca en esta gran batalla de pura sangre. Es sed de sangre lo que siente realmente contra Kenshin. Y mirá cómo se va quitando la ropa. Mirá cómo se va quitando el kimono. Y es una bestia de diseño. Es una bestia muy noventosa. Pero querés tener una figura de estos personajes. ¿Entendés? Es una maravilla. Y obviamente el trazado, las líneas, el diseño es todo magnífico. Porque los movimientos son dinámicos, son rápidos, son feroces. Y bajo la luz de la luna es que se terminan desafiando el alma. Más oscura de un samuré contra la otra. Pero Kauru le dice, no. Vos no sos ese asesino. Vos no sos Hitokiri. Vos sos un vagabundo que me salvó la vida. Vos peleás para salvar a los demás. Entonces mientras están peleando y está a punto de ser atravesado por la espada de su enemigo. Acá se da cuenta a él de que no puede derrotarlo. Pero obviamente él es más digno. Él ha visto cómo la pequeña jovenzuela ha roto el corazón de Kenshin. Ha roto el corazón de ese antiguo samurái. De ese antiguo Hitokiri. Y él mismo se termina sepukiando. Con el mayor de los respetos. Siendo un sujeto supersanguinario. Se termina arrebatando su propia vida. Ni siquiera el gobierno, ni siquiera las tretas de este nuevo orden social. Van a aniquilar lo que queda de él. Él mismo va a darse fin como Batusai. Pero bueno, le dice, sí, dale. Yo voy a morir así siendo lo que soy. Pero vos vas a seguir jugando a que sos un tipo común. ¿Eh? Batusai. Y se termina desviviendo sonriendo. Obviamente esto va a dejar alguna herida en el corazón de nuestro joven Kenshin. Pero él está más alegre ya que el corazón de Kaoru le da luz a su pasado. Con este hermoso presente, obviamente. Pero bueno, ¿qué va a pasar? Vamos a ver que Sanosuke se la pasa apostando. Sigue peleando contra todos. Y es así que se va a conocer a una pequeña mujerzuela llamada Megumi. En realidad no es una mujerzuela, sino que es una piba bastante voraz, bastante... Mira, tiene el diseño de una Yamata Nadesco. Tiene el diseño de una princesa japonesa en todo su esplendor. Pero es una piba madura. Es una piba ruda y de palabras bastante afiladas. ¿Qué pasa? Ella le da plata a estos mafiosos. Estos mafiosos trabajan con ella. Se quieren quedar con ella. La quieren aniquilar. ¿Por qué? Porque ella es una experta farmacéutica. Vamos a ver entonces en este mini arquito cómo es que ella va a ser perseguida por un grupo. Del grupo, me parece que era de Kenryu. De un mafioso. Que lo quiere utilizar para hacer fármacos y fármacos. Kenryu, que es un adinerado de esta época. Tiene a los Owee Babanshues. A un antiguo escuadrón de espadachines como sus guardaespaldas privados. Pero obviamente ellos eran espadachines. Anteriormente ellos eran rebeldes. ¿Cuál es el lore de este grupo que ahora trabaja como mercenarios? Eso lo veremos a continuación. Vamos a ver que entre ellos se encuentran los jacuzas, los espadachines, los armamentistas, los corredores y los Owee Babanshues. Siendo dominados por Okashira. Pero dicen, eh pará, ellos antes tenían honor. ¿Por qué están ahora peleando con este mafioso? Con este hombre turbio. Y es así que empiezan los ataques contra... Uf, el chabón que tiraba fuego, que encima era gigantesco. O sea, no es que le va a dar un par de pataditas. Pero, 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 Kenryu va a esquivar el fuego con su espada misma. Y lo va a derrotar a puño limpio. Se va a quitar la casaca para ver quién tiene el puño más grande. Le tira fuego directamente y le rompe los dientes con una patada. Claro que termina un poco debilitado, pero Megumi está ahí para ser salvada. Y hasta el pequeño Yajiko es lastimado para... Uy, le estaban por tirar dardos mortales. Yajiko la salva de ser envenenada. Aparece otro de los Oshii. Uwe Babanshues más copados. El de las mascaritas. Tremendos ninjas. Son como ninjas estos Uwe Babanshues. Directamente. ¿Eh? Y todos son atacados de... Bah, todos empiezan a atacarlas a Megumi porque es la piba de las falopis. Claro que sí. Pero, pero, pero... Acá vemos cómo se preparan unos deliciosos albóndigas locas. Claro que sí. Cocina mejor que Kaoru. Es más hermosa que Kaoru y más atenta. Pero ellos todavía siguen detrás de ella. Y le dicen, no, flaca. Vos nos perteneces. Vos tenés que hacer nomás fafifis. Claro que sí. Entonces, van directamente a la cueva. A la mansión de Kenryu para salvarla una vez más. Y en ella se encuentran todos los mafiosos y todos los hombres de Kenryu. Aparece a Oji. Aparece todo el escuadrón de armamentistas. Recuerden que las armas eran un invento occidental. Un invento chino directamente que les llegaba de contrabando a los japoneses en esta época recién. Pero bueno, obviamente, en esta pelea, de nuevo, Kenji tiene que poner el honor frente a todo. Frente al filo invertido de su espada. Vamos a ver que Kenryu es un tramposo. No tiene honor alguno para nada. Es capaz de traicionar a sus propios hombres. Pero a Oji, sí. A Oji tiene un pasado que proteger. Y es algo que va a recordar después de este enfrentamiento, de esta masacre. Una vez más que luche contra la espada de nuestro Kenshin. ¿Pero qué es la historia de esta piba? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? ¿Qué? No me digas que es la historia original de lo que hubiese sido Ruron y Kenshin. ¡Claro que sí! Al final de este tomo. Porque termina así. Termina con que tiene que enfrentarse ahora sí o sí contra todos los Uibabansu juntos. Todo eso se ve a continuación en el siguiente volumen 3 en 1. Pero no. Acá vamos a ver la primera historia original. Lo que hubiese sido Ruron y Kenshin. Macy's Forman Romantic History. Si las cosas hubiesen cambiado un poquito. Vamos a ver que Kenshin es un pibe normal. Que Kaoru es una pibarda. Es una waifulina más linda. Más hermosa. Más querible. Directamente. Y dice. Ah vos sos un huachín que sabe masacrar gente. Papá, papá. O mejor dicho abuelo. Él va a trabajar con nosotros. Entonces están los dos juntitos. Le tratan de atacar. Aparecen los tipos del gobierno. Aparece un villano. Un villano yojo. No pará. Este es el de Leargen Ciel. No me jodas. Aparece un villano así repulenta. Y Kenshin le va a medir las papas directamente contra 100 hombres. Contra él directamente. En este combate. En esta danza. Donde incluso se pone un traje a lo Drácula. Un traje ahí de metal. Y dice. Ah. Me vas a poder atravesar el metal. Y pesa este death metal. Este baile de espadazos. Y al final. Kaoru se termina quedando con Kenshin. O se le escapa de las manos. Pero que vas en el siguiente capítulo. De Rony Mesh. Storm and Romantic History. Vamos a ver. En el volumen 2. Si. Esto es un especial. Lo que vemos ahora. Si. Es un segundo especial. Este es un segundo especial. Vamos a ver que. El pibe conoce a Yajiko. Están todos juntitos. Ah no. No. Esto sigue la historia normal del manga. Pero Yajiko ahora tiene colita. Eh. Yajiko ahora va a ser parte de su familia. Aparece el Seguibangu para querer comprarlo. Eh. Eso es terrible. Pero. No. Claro que no. Yajiko no es una niña. Y entonces empieza a pelear entre ellos. Para que se corte el pelo. Y él dice. No. A menos que tenga piojos. No me voy a cortar. Pero a cambio me voy a llevar a tu waifulina. A la buena de Megumi. Porque la otra está un poco flaca. Está un poco pálida. Y entonces Kenshin se enoja con de todo. Empieza a atacarlas a todos. De paso a paso que viene. De paso que va. Y listo. Che. Pará. Esta no es la continuación de lo que vi. Si. Esta es la continuación de lo que. De como sigue el manga. O. Es realmente el segundo acto. Mmm. Bastante raro. Bastante raro esta segunda parte. Esta segunda parte. Podría haber terminado este tomo. Si no hubiese pasado lo de los uibaganchos. Pero bueno. Al final. Obviamente. Kenshin termina salvándolos a todos. Y termino huyendo de la policía. Porque así es él. Así hubiese terminado. Entonces este tomo con un par de páginas a color. Que hermoso. Que se ve totalmente. Algunas notas que aparecían en las solapas originales del autor. Pero bueno. Entonces. Esto ha sido el 3 en 1 de Rurouni Kenshin. Este formato de más de 500 páginas. Totalmente en inglés. En un tamaño gigantesco. Para que lo disfrutes. Para que rememores los primeros episodios. Que fueron vistos en anime. Pero que en el manga. Es mucho más veloz. Más trágico. Y con un hermoso rediseñado. Así que. Somos el Rescind y nos vemos. Esperamos que te haya divertido. Entretenido. De hecho pasa el rato. Siempre. Derechito al vicio. ¡Gracias!